En la vida hay que luchar Por más grande que sea la montaña Yo no sé la montaña Con el Espíritu de Dios Por más grande que sea la montaña Sé que la cruzarás Yo no sé la cruzarás Solo confía que Dios te ayudará Oh sí, que Dios te ayudará Oh sí, que Dios te ayudará Dios te ayudará, te ayudará Te ayudará, solo debes confiar En la vida hay que luchar Para seguir adelante Oh en la vida hay que confiar En lo más grande Ese ofá que toma el timón en toda situación Por eso yo le entrego todo el control Por más grande que sea la montaña Yo no sé la montaña Yo no sé la montaña Con el Espíritu de Dios Por más grande que sea la montaña Sé que la cruzarás Yo no sé la cruzarás Solo confía que Dios te ayudará Oh sí, que Dios te ayudará Oh sí, que Dios te ayudará En el valle de muerte Conmigo está Aunque tenga problemas Conmigo va Él es mi fortaleza Él es mi amigo fiel Oh En el tiempo de prueba Conmigo está Él nunca se abandona Conmigo va Nuestra fortaleza Mi amigo fiel Por más grande que sea la montaña Tu fe la moverás Yo no sé la montaña Con el Espíritu de Dios Por más grande que sea la muralla Sé que la cruzarás Yo no sé la cruzarás Solo confía que Dios te ayudará Por más grande que sea la montaña Tu fe la moverás Yo no sé la moverás Con el Espíritu de Dios Por más grande que sea la montaña Sé que la cruzarás Yo no sé la cruzarás Solo confía que Dios te ayudará Oh sí, que Dios te ayudará Oh sí, que Dios te ayudará Oh sí, que Dios te ayudará Amén ¡Gloria a Dios!